Yo te quiero Solo a ti te quiero Tú eres la reina La única reina de mi corazón Tú eres linda Con tus ojos negros Y a esos ojos Lo que andan Tienes razón Yo soy tu dios Salen de tu dios Porque aquel mundo No quiera que sea Con tus ojos negros Y a esos ojos negros Y a esos ojos negros Y no vuelvo yo a querer Como te puse Por lo mucho que sufrí Me he decidido A volverme a enamorar Buscar el dios Yo te quise Con terror Y lo veniaste Y ahora tratas de encontrar ¿Por qué mataste? ¿Por qué mataste? ¿Por qué mataste? Solo tengo ¿Por qué mataste? ¿Por qué mataste? Ahora sufres por amor Así quisiste Si no me quieres Ni modo No hay miedo 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 Se sufre cuando se quiere Pero se aprende A olvidar la miedo Recuerda lo que te dije Que la suerte Que ahora tiene Se vuelve entre sus No hay miedo Y ya veremos que gusta que arde o temprano, debe mirarte como el venido, ya te veré si piensas que por cariño te llegará a probarte. ¿Por qué te equivocaste? Es solo el lado y por favor. Mira nada más, después de amarte por tanto tiempo, me deja solo, mira nada más. ¿Por qué no estaba yo acostumbrando? Pero hace pronto, ya lo siento. ¿Acaso piensas sobre mi lugar? Estoy pintado. Mira nada más, mira nada más. ¿Por qué facilito me estás dejando? Que bonito. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!